De donde son los cantantes Vamos a escuchar a Ilan y a Luz Marina con un tema que cantaba Ilan solito Me encantaba y ahora por supuesto en el nuevo disco En un sótano de la Florida canta con ella realmente bello ese tema El destino, si? Ok, dale pues Separar dos vidas son solo cosas del destino Comenzar de nuevo no es razón para lamentos Amores hay de sobra a cada quien le toca su hora Luchando con la fuerza de la naturaleza es inútil Inútil Es el destino que nos lleva agarrados de la mano Es el destino que aparece cuando menos lo esperamos Es el destino quien decide y que más podemos hacer El temor por dentro engaña nuestro sentimiento Esperar con tiempo que todo tiene su momento Amores hay de sobra a cada quien le toca su hora Luchando con la fuerza de la naturaleza es inútil Es el destino que nos lleva agarrados de la mano Es el destino que aparece cuando menos lo esperamos Es el destino Es el destino Es el destino La fuerza de la fuerza de la naturaleza es un destino ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!